Y esto es Miro Cumbia 2 Música Es el otro manejó dar con lo que está pasando Entre memes y bromas, no somos solidarios No alcanzó la info que el mundo está mandando Nos creemos superiores y no se está acabando Que no resulten falsas todas las amenazas El virus no se mueve si te quedas en casa Hacelo por los niños, también por los abuelos Hacelo por tu gente, por el futuro nuestro Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra Y que el egoísmo es la parte más grande de esta gran tormenta Todo nuestro amor será el camino de esta cura Yo sé que no es muy tarde Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo Que no sea un error Entregarte el corazón Y abrazarte con un beso Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra Y que el egoísmo es la parte más grande de esta gran tormenta Todo nuestro amor será el camino de esta cura Yo sé que el egoísmo es la parte más grande de esta gran tormenta Yo sé que no es muy tarde Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo Que no sea un error Entregarte el corazón Y abrazarte con un beso Cuidémonos entre todos siempre